¡Bú! ¡Buenos días a todos! ¿Qué pasa? ¿Cómo andáis? Espero que magníficamente bien. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y un día más, aquí seguimos comentando la partida del día de la jornada número 8 del Super Torneo de Bilbao. El encuentro que vamos a comentar hoy es la victoria de Wesley So, que le ha dado un buen sostión a Anish Giri, uno de los jugadores más sólidos del mundo, ¿verdad? Wesley So, jugador de origen filipino nacionalizado, perdón, por los Estados Unidos. Y, bueno, también comentar un par de cositas, ¿no? Magnus Carlsen se enfrentaba con las piezas negras ante Sergey Karjakin. Todo el mundo esperábamos mucho y la verdad que nos quedamos esperando, ¿verdad? Porque el encuentro terminó en solamente 19 jugadas en una triple repetición temprana en la que el ruso decidió no arriesgar mucho. Estamos esperando más de Karjakin, queremos ver sangre, ¿verdad? Así que ya creo que vamos a tener que esperar al match, propiamente dicho, por el campeonato mundial, que, como sabéis, tendrá lugar en noviembre en Nueva York, si todo va bien. Y, bueno, como digo, partida muy interesante en el día de ayer entre Wesley So y Anish Giri. Así que me dejo de lío, de rollo, de cantinela y nos vamos a ver directamente qué ha sucedido en las 64 casillas, ¿vale? Bueno, Wesley decide abrir con e4 y Anish Giri responde con e5. Caballo f3, caballo c6 y, bueno, ya sabéis que aquí hay muchas posibilidades. De e4, alfil b5, la Ruy López, ¿verdad? Y tras la Ruy López estamos muy acostumbrados a ver berlinesa, ¿verdad? En la élite. Pero, bueno, aquí Wesley So decide jugar apertura italiana. Una de las aperturas más interesantes que opta por un juego tranquilo, ¿verdad? Muy estratégico y posicional en el que normalmente todas las piezas se mantienen en el tablero por bastantes jugadas. Y, bueno, una jugada muy interesante, ¿verdad? Alfil c5, la respuesta más habitual contra la italiana. Caballo f6 también es posible, pero, bueno, alfil c5 también buscando la buena diagonal. Y aquí, bueno, las blancas pueden optar por varios sistemas. Existe el gambito del ala, que es un gambito muy interesante. Sacrificando un peón a cambio de ganar algunos tiempos para ocupar rápidamente el centro, ¿verdad? Luego la dama puede venir a b3, atacar el punto f7, Facundo. Y otra jugada muy común es la jugada c3, que directamente lucha por el centro, ¿verdad? Tras caballo f6, normalmente las blancas emplean aquí la jugada d3 por un juego tranquilito, ¿verdad? Luego con alfil b3, el jocopiano. Y también es posible, por supuesto, la jugada d4. Luchando por el centro. Aquí alfil b4 y parece ser que las negras no tienen ningún problema. Bueno, tras alfil d2, por ejemplo, una jugada común, ¿verdad? Existen varias posibilidades. Alfil por d2, seguido de d5, rápidamente reaccionando en el centro. Incluso caballo por e4, una jugada muy interesante. Aquí hay unas líneas bastante interesantes, que tras caballo por b4, por ejemplo, aquí en esta posición, alfil por f7 es posible, ¿verdad? Tras rey por f7, dama b3, las blancas recuperan el caballo en b4. Y aquí hay una línea muy interesante con el rey en ese, ¿verdad? Dama por b4, aquí existen varias posibilidades. C5, dama f8, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra historia completamente diferente, solo para que, bueno, conozcáis un poquito de teoría. Y la jugada d3, por supuesto, además de enroque corto, que es la que se empleó en la partida, ¿verdad? Jugada también de desarrollo, natural. Y ahora caballo f6 por parte de Anish Giri, atacando el peón d4, d3, hay que defender. Otro gambito interesante para aquellos que seáis agresivos y os gusten los gambitos es la jugada d4, que es una jugada muy interesante. La mejor respuesta de las negras se sabe que es alfil por d4, tras caballo por, caballo por, bueno, alfil g5 es posible, ¿verdad? Este tipo de jugadas, pero creo que las negras aquí no tienen ningún problema. Pero como digo, jugadas muy interesantes. D3 defendiendo el peón de d4 enroque. Y llegamos a esta posición, que de hecho la habían jugado ellos mismos con los colores cambiados en la tercera ronda del torneo. Aquí las jugadas principales son h3, por ejemplo, c3, caballo bd2, son las tres jugadas principales. Y de nuevo Wesley Shaw emplea torre 1, la jugada que el propio Anish empleó contra él en la ronda número 3. Es una jugada, una jugada, bueno, que sigue el plan principal de las blancas. Que bueno, que en algunas líneas quiero traer el caballo f1 a g3. Ya sabéis que es un regrupamiento del caballo bastante interesante por parte de las blancas. Pero a su vez permite la jugada al caballo g4. Una jugada muy directa que ataca Facundo ya y quiere zampárselo, ¿verdad? En la otra partida, en la ronda número 3, Anish jugó a 6. Ya sabéis que ese alfil en c5 muchas veces ha atacado. Bien sea, por ejemplo, con c3, b4, ¿verdad? Y este diablillo normalmente, perdonadme, este diablillo se refugia en la casilla a7. Donde tiene muy buenas vistas, ¿verdad? Y está ahí en su balconcito de a7 y tiene unas vistas magníficas, ¿verdad? Una naturaleza increíble, se ve desde el balcón de a7. Además, luego las negras suelen reaccionar con d5, d6. Normalmente d6 y el caballo este en c6 se regrupa también por e7 y g6, ¿verdad? Donde puede mirar a casillas más activas como f4 en algún futuro. Bueno, pues estos son algunos planes que existen en la italiana, solo para mencionarlos. Pero como os digo, tras torre g1, caballo g4, ciertamente una jugada muy interesante que ataca f2. Ahora torre 2 por parte de las blancas para defender en f2. Y la siguiente idea es jugar h3, forzando a la negra a perder un tiempo, ¿verdad? Pero aquí Anish Giri estaba por la labor de jugar agresivamente en el día de ayer. Así que no le podemos achacar nada a Anish, que, bueno, parece ser que tenía bien preparada además esta línea. Y tras rey h8, perdonadme, las negras quieren rápidamente lanzar a Facundo y abrir la columna f. Ya sabéis que uno de los planes también de la italiana, hay algunas líneas en las que el negro juega rey h8, caballo g8 incluso, con el peón en d6. Y luego quieren jugar f5. Es una línea muy interesante. Perdón, una idea muy interesante. Y cuando las blancas juegan torre 1, de hecho, caballo g4, tocan f2 y en algunas posiciones, cuando nos expulsan rápidamente, podemos considerar ir a h6 para seguir teniendo la idea de jugar f5. Pero fijaros, aquí tras h3 no era la idea de Anish volverse a h6 o a f6, sino que viene f5. Y es momento de analizar bastantes cosas, porque esto es un sacrificio de pieza en toda regla, ¿verdad? Pero el sacrificio es muy interesante y vais a ver que es muy complicado, de hecho, capturar la pieza. Por ejemplo, en esta posición, h por g4 sería una jugada muy arriesgada. Digamos, f por g4, y vais a ver la cantidad de problemas. Varias posibilidades, ¿no? Caballo e1, caballo g5. Si caballo g5, boom, viene dama h4, dama h4, atacamos en f2, amenazamos g3, ¿verdad? Muy difícil defenderse aquí. Incluso si viene alfil e3, por ejemplo, tras alfil por e3 forzamos a que capture df y hay maniobras con torre f6 aquí para g3 y torre h6 con idea de dar mate. Y aquí las blancas lo tienen muy, muy, muy complejo. De hecho, están medio perdidas, ¿verdad? La jugada que parece más razonable es caballo g5 tratando de entrar en f7, también evitando la entrada de la dama. Pero aquí existe, por ejemplo, la jugada dama f6, que ataca de nuevo f2. Además, alfil e3 ya no se puede jugar, ¿verdad? Porque tras alfil por e3, luego viene dama por g5. Entonces, digamos que caballo f7 jaque, torre por f7, alfil por f7 y de nuevo g3. Esta idea, ¿no? Con idea de comer en f2 y luego dama h4 también, d6, saca el alfil torre f8. Las negras tienen una iniciativa muy, muy, muy interesante en esta posición. Y yo a mí no me gustaría ser las blancas para nada, ¿verdad? Por tanto, Wesley decide jugar caballo f3 bastante rápido. Así que, bueno, yo cuando estaba viendo la partida retransmitida por el Divis y Damaris, pensaba que lo tenía más o menos bien mirado esto. Pero aquí, sorprendentemente, tras caballo f6, el norteamericano se sumió en una larga pensada. Bueno, yo creo que él esperaba la jugada d6 en esta posición, ¿verdad? Y, perdóname, que se me ha olvidado comentar antes. ¿Qué pasa si es por f5, verdad? Si es por f5, la idea de las negras es jugar caballo por f2 y tras torre por f2, d5. Ocupando el centro rápidamente, tras alfil b3, alfil por f5, las negras van a recapturar en f2, dos piezas por la torre tienen las blancas, pero el rey en pelota en el centro, vienen avances de peones, la columna f está abierta, la dama entra en h4, viene la otra torre, pim, pam, pum, dame, toma, pa' ti, pa' acá, pa' el centro, pa' adentro. Pues, por eso esta línea también era bastante peligrosa de jugar con las blancas. Ahora sí, tras caballo c3, decíamos que probablemente Wesley esperaba la jugada d6 aquí, que también es muy interesante, ¿no? Y tras e por f5, las negras pueden incluso pensar en capturar en f5 y sacrificar la pieza casi entera. H por g4, alfil por g4, la posición, el negro ha sacrificado solamente, ha sacrificado toda una pieza por un peón, pero el ataque es muy incómodo para las blancas. Existen ideas con alfil por f3, con dama f6, con caballo d4, alfil por f3 y dama h4, luego pasar una torre al ataque, ¿verdad? La torre está aquí como bastante mal colocada, ¿verdad? Parece que las piezas blancas están algo descoordinadas. Están en una línea increíblemente interesante. Así que, bueno, tras caballo f6, aquí Soh juega alfil e3, que quizás ya es una pequeña imprecisión. Parece ser que la jugada más interesante era alfil g5. Y, bueno, tras d6, caballo d5, rápidamente, bueno, poniendo problemas con esa clavada al caballo de f6, ¿verdad? Y, bueno, la idea es que si las negras tratan de jugar con f4 y crear algún tipo de ataque en el flanco de rey, viene la reacción central. Ya sabéis que cuando nos cierran en un flanco rápidamente venimos con c3 y d4. Y, de hecho, esta posición es bastante buena para las blancas. D4 viene rápidamente y no es fácil jugar aquí con negras. Y, tras f por e4, f por e4, alfil e6, de hecho, es posible. ¿Vale? Uno puede pensar, oye, Bebe, deja de contarme milongas que te hago alfil por f6, o caballo por f6, alfil por e6, ¿qué pasa? Estoy mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues resulta que si alfil por f6 no solo podemos comer de peón, sino que también podemos comer de torre. Ya que tras caballo por f6, alfil por c4, la torre de e2 está tocada. Digamos, por ejemplo, caballo d5, alfil por e2, dama por e2, y esta posición parece bastante igualada, ¿verdad? Pero no solo podemos capturar de... hay que considerar la línea con alfil por f6, sino también la línea con caballo por f6, ¿verdad? De nuevo es posible capturar en c4. Y aquí las líneas se vuelven completamente locas. Hay un caballo por h7 aquí, atacando la dama, en el que el negro juega alfil por e2, dama por e2, y ahora es importante jugar torre por f3, ¿vale? Importante jugar torre por f3, vais a ver por qué. Porque si no, si se quita la dama, viene caballo por f8, y las blancas tienen mejor posición. Tienen bastante ataque en el flanco de rey. Torre por f3, y la clave es que tras alfil por d8, torre por f2 recupera la dama con cualquier descubierta. Entonces, digamos, dama por f2, alfil por rey por torre por d8, y llegamos a una posición más o menos igualada, ¿vale? Con la misma cantidad de peones para ambos bandos. Así que, bueno, pues líneas un poquito locas aquí, metiendo un poco de salsa a la posición, pero decimos que Wesley jugó alfil e3, que debe ser una jugada ya medio rara, ya que tras alfil por e3, las blancas deben capturar de peón, de f o torre, que en cualquiera de los dos casos parece una jugada, bueno, parece que la negra ya tiene una buena posición. Vaya a ver, por ejemplo, aquí, d6, las negras han conseguido mucho, han jugado f5, tienen el rey apartado de la diagonal, viene ahora jugadas como dama e8, dama h5, dama g6, ideas con jugar con f4, cerrar la posición y meter un bombazo en h3 con ese alfil, que parece un alfil de la india de rey, metiendo bombazo en h3. También ideas con f por e4, abriendo la columna f, ¿verdad? Y aquí es mucho más incómodo jugar con las piezas blancas. Por eso aquí, So decidió capturar con el peón de f, con Facundo, ha perdido Facundo, ha perdido su amor. Ahora, ¿qué va a hacer? No puede sufrir, obviamente, sin el Facundo. Y bueno, conviene comentar un par de cositas en esta posición. Tras f por e4, se jugó la partida d por e4, d6, bueno, hay que decir que estos peones normalmente no son ideales, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. ¿Las ventajas cuáles son? Obviamente que controla casillas muy importantes, como la casilla d4 y la casilla f4. ¿La desventaja cuál es? Principalmente que no se apoyan el uno a otro, ¿verdad? Antes eran buenos colegas y ahora no se apoyan, y lo que significa que van a ser debilidades continuas en la posición, ¿verdad? Debilidades para siempre que pueden ser fácilmente atacadas. El caballo de c3 también va a estar ligado a la defensa del peón de e4. Y a mí lo que me parece aquí, que es que el negro tiene muchas chances de ataque, ¿no? Ideas con alfil por h3, dama e8, dama g6, dama h5... Y es más complicado jugar con blanca. De hecho aquí a3 se jugó, bueno, controla casilla b4, le da un aire al alfil de c4, dama e8, plan normal de anis, jugando muy bien hasta ahora, dama d3 para defender en e4. Y aquí quizá viene la primera jugada lenta, podríamos decir una pequeñilla imprecisión por parte de anis. Juega caballo de 8, que no parece tan rara, quiere reciclar el caballo, traerlo a mejores casillas, ¿verdad? Donde, bueno, tiene más perspectivas de futuro, ¿verdad? Pero aquí existía una jugada muy concreta, dama g6. Una jugada que ya ataca en h3, ¿verdad? Queremos meter un zarpazo en la casilla h3. Y es que hay un plan muy interesante, que bueno, yo analizando la partida, lo he podido ver, y es que tras... Ahora las blancas están obligadas a quitar el rey de la columna, ¿verdad? Una jugada como h4, simplemente viene dama g5, y tras caballo f3, dama g3, y esto solo nos ha dado más tiempo. Ahora la amenaza al fin por h3 es incluso más fuerte, ya que el caballo de f3 está colgando, ¿verdad? Así que, tras dama g6, parece ser que las blancas deben jugar rey h1, rey h2, ¿verdad? Rey h1 parece más lógica, porque luego hay algunos hakes en g4 que pueden ser molestos si el rey está en h2. Aquí la idea es jugar dama h6. Fijaros que de nuevo viene el bombazo. Alfil por h3, si las blancas no hacen nada, digamos torre d1, ¡boom! Dame, dame agüita, alfil por h3, si g por h3, dama por h3, obviamente cae este, cae todo, se nos cae hasta el pelo, ¿verdad? Se lo digan al tibi. Pues tras dama h6, digamos rey g1, para que alfil por h3 no sea efectivo, entonces existe este planazo con g5 en esta posición, simplemente tratando de abrir la posición con g4, tratando de abrir línea, el juego mucho más fácil para el negro. Sí, torre f1, ¡boom! g4, h por g4, caballo por g4, este caballo de f3 está atado a la defensa en h2, cuidado que de repente te viene otro trayazo en f3 con la torre. Y el juego de las blancas mucho más fácil, probablemente un desarrollo lento con alfil d7, mejorar las piezas poco a poco, ¿verdad? Si las blancas juegan algo así como caballo b5, bueno, se puede sacrificar el peón incluso, ¿verdad? Pero bueno, también la jugada dama h7 es posible, ¿verdad? Tranquilamente, defendiendo en c7, luego expulsamos al caballo, continuamos desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece ser que esta era la clave para meter más presión por parte de Anish, que ha ganado la batalla en la apertura, como sabéis, siempre está muy bien preparado. Caballo de 8, torre f2 por parte de So, jugada interesante, las torres a la columna abiertas, también defendiendo en f3, que este caballo, como decimos, está sujeto a los bombazos en h3. Y aquí otra jugada que no me gustó mucho, ¿no? Yo cuando juego la India de Rey, siempre pienso que este alfil es muy clave a la hora del ataque, porque existen muchas ideas con sacrificarlo en h3. Y este alfil en c4 es peligroso, ciertamente, pero me parece que el alfil de c8 es mucho más peligroso, ¿verdad? Entonces, aquí Anish juega alfil e6, que está bien, tiene mejor estructura, ¿no? Y cualquier final le puede favorecer, etc. Pero creo que es más importante la posibilidad de sacrificar ese alfil en h3, ¿no? Que es fácil de hablar cuando no estamos jugando, luego cometemos todos unos errores brutales, ¿verdad? Nos dejamos la dama al caballo, nos dejamos la vida en el tablero. Pero, bueno, creo que alfil e6, pues eso, resta mucho las posibilidades de ataque del negro sobre el flanco de Rey, ¿verdad? Y por eso a mí no me gustó demasiado esta jugada. Yo digo, desde un punto de vista práctico, creo que es mejor mantener las opciones de bombazos en h3. Torre a f1 por parte de So, que va mejorando a poquito a poco sus piezas, y el negro, pues sigue sin atacar al Rey Blanco. A6 por parte de Anish Kiri, controlando b5, ideas con b5 en el aire, y caballo de 2 por parte de So, que parece ser que ahora sí está jugando de una manera razonable. Quiere capturar de caballo otra alfil por c4, ¿verdad? Y, bueno, abre la columna f para las piezas. También ideas con caballo de 5, etc., etc. B5 por parte de Anish, que quiere forzar la captura en E6 para mejorar su caballo. Caballo por E6, pero bueno, cuidado que al expandirnos demasiado en el flanco de Dama, esto también puede crear en el futuro debilidades, como va a pasar en la partida, ¿no? Debilidades, puntos de ataque para las blancas. Caballo de 5, aquí vengo. Caballo de 5, aquí vengo. Caballo por D5 sería un error, porque le mejoramos la estructura a las blancas, ¿verdad? Se ha desdoblado de este peón y tiene la columna F. Ideas con dama F5, con E4, con caballo de 4, caballo de G5. ¡Bum, bum, bum! Se va mejorando aquí las blancas un poquito y por ello creo que no es correcto capturar en D5. Y aquí, en esta fase de la partida, la verdad que los dos jugadores jugaron muy preciso. Anish juega caballo de 7. Bueno, pues nos están atacando en F6. Defendemos la torre de F8. Torre por F8. Torre por caballo por F8. C4. Aquí empieza la movilización de peón en el flanco de dama por parte de Wesley Shaw para crear algún tipo de debilidad en el propio flanco, ¿no? C6, expulsando al caballo de 5, que es la pieza más fuerte. Normal, obviamente no queremos comer en C4, ¿verdad? Porque, bueno, dama por C4 y como podemos ver ahora tenemos peones fácilmente atacables. El peón de A6, el peón de C7, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un caballazo en D5. C6, fuera de aquí. No te quiero ver en casa, fuera de aquí, caballo. Caballo C3 y dama E7. Hay que defender el peón de D6. B4 por parte de Wesley, que ahora tiene otra idea en mente. Quiero venir con el caballito a B3 y con el caballito a A5. Quizá traer una torre a C1 y empezar a meter presión sobre el punto C6. También se puede abrir la columna C, ¿verdad? Caballo D7 por parte de Anish, que mejora por fin su caballo de F8. Lo quiere traer bien por F6, ¿verdad? Para meter presión sobre E4 en algún momento. Y también hay siempre el blanco, cuidado, que como se descuida en algunas posiciones. Es decir, si se hace demasiado el longi por aquí, viniendose por el flanco de dama con las torres. Cuidado que el negro de repente se activa, como vais a ver luego en la partida, y puede haber problemas. Caballo B3, caballo F6, caballo A5. Nos atacan el peoncillo de C6. Ya está ahí el filipino, ahora nacionalizado por los Estados Unidos. Dama C7, defendiendo el peón de C6. Torre C1 y dama D7. Aquí era interesante también la jugada dama B6, ¿vale? Obviamente ahora nos están amenazando C por B5. Digamos, si el negro hace torre F8, cuidadín. Boom, boom y boom. Caballo por B5 y la dama está... Estamos mirando a la dama con rayo X. Así que no parece buen negocio, ¿verdad? Por ello, Anis Giri decide jugar dama D7 y hay mucha tensión en la partida. Estamos ya jugada 27, se está acercándolo a puro de tiempo, ¿verdad? La posición es compleja todavía. El blanco tiene peor estructura de peones, pero ha conseguido algunos puntos donde atacar con su caballo, con su torre, la dama, ¿verdad? El negro parece que está más en labores defensivas. Y bueno, pues aquí tras C por B5, A por B5, A4 por parte de So. Y parece ser que aquí Anis comete otra jugada que puede ser considerada un pequeñísimo error. Parece ser que aquí torre C8 era una jugada interesante que lucha contra A por B5. A por B5 ya que ahora las blancas no pueden capturar nunca en B5 porque hay problemas en la columna C. Parece una jugada más natural. Y otra jugada que era bastante loca es la jugada caballo G5. Una locura brutal. Resulta que si A por B5... ¡Bum! Caballo por H3 y si G por H3 viene dama por H3. Pero es una jugada muy poco humana. Resulta que aquí la mejor jugada es rey F2, ¿vale? Digamos que si torre C2, cuidado que te meten un hack en G3, y si torre G2, dama E1, ¿vale? Rey H2, ¡boom! H5, ¿no? Pero para calcular esto, madre mía. Es cierto que aquí la máquina recomienda rey F2 en esta posición, que yo no sé quién la hace aquí. Yo aquí hago torre C2 o dama E2 para cubrirme en G2, ¿verdad? Pero aquí resulta que la posición está igualada, increíblemente. Parece ser que la máquina recomienda aquí D5, ¿no? Pero a ver quién es listo que hace ahí D5, pudiendo hacer torre F8, por ejemplo, que parece una jugada súper natural, ¿no? Para caballo G4 entrar con la torre. Resulta que aquí el rey dice, paso de ti, no me creo nada de lo que me dices, Pepe. Me han dicho que eres más malo que la droga. Yo me voy con el rey a E1 y parece ser que el rey se escapa increíblemente y siempre se puede cubrir en E2. Y las blancas están mejor en esta posición. Pero, bueno, ya sabéis, fijaros cómo el ajedrez se puede volver muy loco en cualquier momento. Sacrificio, etcétera, etcétera. Aquí Anis decide capturar en A4, que es una imprecisión, ya que tras caballo por A4 los caballos están muy activos. Amenazamos caballo B6, caballo por C6, muchas amenazas. Y, bueno, aquí había una jugada también precisa por parte de Anis, que era dama A7, parando toda la amenaza. El caballo no puede capturar por dama por A4. La torre no puede capturar por caballo F4. Jugadas muy precisas, las blancas están clavadas y cuando la dama se va ya no puede defender estos dos peones a la vez. Los caballos vienen y se activan. O bien en E4 o bien la dama entra en E3 con gran dolor. ¿Verdad? Hace mucha pupa. ¡Hace mucha pupa! Y, por supuesto, dama por D6. No es posible por dama por E3 y nos zampan la torre, que está rica, tiene un curry extraordinario. Por eso, aquí, dama A7 parece ser que era más precisa y las blancas tienen que jugar algo como rey H2. La posición es muy compleja. Sin embargo, aquí Anis juega torre F8. Una jugada que, bueno, es muy interesante porque aunque las blancas vayan a capturar algún peón en el flanco de dama, de repente podemos ver que estas piezas se pueden activar muy rápidamente y empezar a mirar a ese rey con ojitos. Decirle, ven pa' acá, ven pa' acá, que te voy a hacer un hijo, ¿no? Bueno, pues, tras torre F8, otra jugada precisa de Wesley Shaw, caballo B6, dama F7 y una otra imprecisión por parte del estadounidense que aquí la mejor jugada era caballo BC4 para capturar en D6, ¿vale? Caballo 8 era posible, aquí la posición es compleja todavía. Por ejemplo, dama por D6, caballo G5 y la posición es bastante compleja. Pero aquí, caballo por C6, esto permite que las negras se activen muchísimo, como vais a ver, caballo G5. Aquí vengo a tocar el peón de E4, aquí vengo con el caballo a sacrificar en H3. Por eso, Anis juega torre F1, precisamente luchando contra la dama de F7. Y ahora uno puede pensar, oye, Bebe, ¿qué pasa si dama por G6? Si dama G6, te amenazo caballo por E4, te amenazo caballo por H3. Pues parece ser que las blancas están mejor tras rey H2, caballo por E4 y simplemente volviendo rey G1, ¿vale? Porque ya para cubrir la casilla el hack en G3, obviamente dama G3 ahora no se puede por dama por E4 y resulta que cualquier final, obviamente, favorece a las blancas porque hay un peón pasado que corre muchísimo, ¿verdad? O sea, que quitar el caballo, bueno, dama por G6 y el peón empieza a correr, ¿verdad? Y, pues bueno, esa es la razón, ¿no? De que la blanca está mejor, el peón de B propiamente dicho y que las negras no tienen mucha jugada ahora, el caballo, la dama está muy bien colocada en D3, como digo, evitando cualquier movimiento del caballo de E4. Por eso, tras torre F1, Anis juega dama C7, una jugada muy precisa, y aquí dama B5. Momento importante en el que el holandés comete otro error. Aquí una jugada muy molesta para la blanca era dama B7, atacando a los dos caballos, clavando al caballo de B6, que la dama en B5 está desprotegida, caballo A5 no se puede porque viene dama por E4 y posición mucho más difícil de jugar con blanca. Parece ser que hay que jugar aquí torre A1, que amenaza torre A7, pero las negras pueden jugar caballo D7, caballo D7 y única torre A6, ¿vale? Esto es un lío de bastante cuidado. Viene caballo E6, todas las piezas blancas están atadas, amenazamos caballo C7, el rey está un poco en pelotaria aquí en G1, pero viene la jugada caballo A5 y parece ser que esto acaba en perpetuo, tras dama por E4, caballo por D7, dama por E3, perpetuo, rey H2, dama F4, rey G1, jaque, rey H2, y las negras no pueden mejorar, ¿verdad? Entonces, bueno, esta era otra línea en la que Anis podía conseguir igualdad y que era más difícil de jugar con blanca. Aquí, sin embargo, come en E4, lo que permite caballo D5, simplificación, ¿no? Y el peón de B lo vamos a lanzar a correr rápidamente. De nuevo, la jugada más precisa era dama F7, estamos viendo muchos errores en este torneo, ¿verdad? Y aquí la diferencia, vaya a ver cuál es. Es que en la partida se jugó dama D7 y ahora quiero tratar de explicar la diferencia. Si se juega caballo por F6, como en la partida se jugó otra dama D7, la idea es que el negro puede capturar con G por F6 y amenaza a jugar como dama D3 para entrar en E3. Y si el blanco decide jugar con dama D3, F5 es posible sosteniendo el caballo de E4 y el negro tiene ideas bastante activas y parece ser, bueno, ideas con ataque en la columna G, ¿verdad? en algún momento podemos lanzar el peón de D5 y parece ser que el peón de B con las damas no corre tanto que sin dama. Sin embargo, en la partida se jugó dama D7 y ahora la diferencia es muy importante y es que, bueno, aquí G por F6 que como se jugó la partida viene dama D5. La idea es que, por supuesto, ahora F5 no es posible. Quizás esto se le escapó a Anis, ¿no? Porque viene caballo por E5, ¡boom! ¿no? Entonces, tras dama D5 el caballo tiene que empezar a correr y tiene que empezar a perder mucho tiempo y esto no es buen síntoma, gente, esto no es buen síntoma. Bueno, caballo G5 tampoco parece una jugada demasiado correcta porque viene otro caballo por E5 aquí, brutal, ¿verdad? La torre de F8, la dama D7 está colgada también, entonces no se puede, sencillamente caballo C3, dama C4, caballo A4, caballo se tiene que ir lejito, B5 avanzando, caballo B6 y dama D3. Llegamos a esta posición tras torre G8-E4 que también os quería comentar un poquitín. Y es que vemos que el rey está más inseguro que el rey blanco, tenemos puntos de ataque fáciles como el punto F6, el punto D6, un peón pasado, ¿verdad? Como digo, podemos atacar muy fácilmente en F6 y en D6, etc. Otra jugada importante que hay que denombrar es que tras torre por F6, cuidado que existe, torre por G2 seguido de dama G7, ¿verdad? Así que por eso, E4, que además defiende el peón de H3 que era una amenaza por parte de las negras también, ¿verdad? Tras torre G8 amenazan dama por H3. Todo tiene un porqué en esto del ajedrez, ¿verdad? Dama E6 por parte de Anish Giri y torre D1, ¿no? Se ha dado cuenta de que el peón de D6 es muy jugoso, ¿verdad? Y no es fácil defenderlo porque la torre no puede llegar a D8. Caballo D7, todavía parece que el peón es incomestible porque si dama por D6 viene dama por H3. Por eso, de una manera profiláctica, Wesley decide jugar rey H2, tranquilito, diciendo, yo aquí no tengo prisa, Anish, te voy a poner la cremita ya para que te vayas acostumbrando. Y atrás rey H2 luego me quiero capturar en D6. Y de hecho, no es posible defender. Caballo C5 y aquí, Wesley, bueno, podía jugar dama F3, etcétera, pero consideró que el final era lo suficientemente bueno y de hecho lo es. Vais a ver por qué. Dama por E6, torre por D6, perdón, caballo por E4 y torre E6. Una jugada importante que ata al caballo a la defensa del peón de F6 y si el negro quiere parar el peón de B va a tener que sacrificar este peón de F porque este peón corre muy rápido. En dos jugadas están B7 y en tres están B8, ¿vale? Si rey G7 viene en B5, ¿verdad? B6 y el caballo al final va a tener que irse. Entramos con torre 7 jaque y B7 luego. Por eso aquí Anish decidió jugar directamente caballo C5 sacrificando el peón de F y bueno, de hecho jugando la última baza que es su peón de E. Que el blanco tiene el peón de F y nosotros tenemos el peón de E. Tras torre F5 atacando el caballo y con idea de jugar torre 5, aquí Anish jugó la jugada más pasiva que era caballo B7. Una jugada que le daba unas chances mucho más interesantes era la jugada caballo D3 que controla la torre N5 y amenaza E3 E2, E1 también. Solo para mostrar una variante que podía existir torre F7 para parar el peón torre 8 obviamente no podemos jugar E3 todavía porque viene torre E7 y directamente nos lo zampan, ¿verdad? Pero tras torre 8 aquí los peones empiezan a correr. B6 E3 torre 7 dame toma E2 B7 E1 dama rey G7 y aquí era importante calcular hasta el final porque si uno entra en este de final y ve que no gana el peón de H por ejemplo no es tan fácil decidir entrar, ¿verdad? Dama G8 hacken rey F6 dama F8 única rey E5 dama F5 atacando el caballo de E3 única rey D4 y ahora importante caballo C6 intermedia cuando el rey se va dama por H7 controlamos el hack de E5 las negras pueden jugar pero las blancas son las que tienen todas las de ganar en esta posición ¿verdad? así que bueno esta era la línea más interesante para el negro siempre hay recursos en ajedrez no os rindáis que hasta cuando todo está más negro de vez en cuando se abre ahí una ventanilla de lucecilla ¿verdad? por eso tras caballo B7 aquí la posición pinta muy fea torre 5 caballo D6 defendiendo caballo D4 todas las piezas del blanco están en el centro del tablero controlando todo tras torre B8 G4 momento de activar el rey momento de avanzar la mayoría de peones que también tenemos en el flanco de rey ¿verdad? rey G8 rey G3 vamos ahí rey F7 caballo F5 el final de torre es muy bueno para las blancas ¿verdad? torre por F5 cuando el rey va por ejemplo a G7 simplemente acercamos al rey y el peón de E va a caer ¿verdad? si torre 8 podemos jugar rey aquí y luego planes si torre 6 por ejemplo para evitar acá podemos jugar torre C5 con idea de torre C6 ¿verdad? y continuar avanzando etcétera o torre C4 y zamparnos el peón de E también poner la torre por detrás siempre es una buena idea ¿verdad? así que bueno tras caballo F5 Anish dijo bueno pues rey F6 atacando la torre pero simplemente rey F4 ahora cuál es la idea ahora cuál es la idea que si torre por F5 bueno ahora obviamente el caballo de D6 está atacado ¿qué era lo que quería comentar? ah sí vale vale que obviamente caballo por B5 no se puede por BUM torre por B5 y tras torre por B5 caballo de D6 game over ¿verdad? por eso rey F6 rey F4 caballo por B5 G5 jaque obviamente rey F7 no se puede todavía por torre por B5 la misma idea malvada que existe en la posición rey G6 y torre 7 Wesley Wesley So poniendo en su tela de araña a Anish Giri que no va a salir de ahí ni harto vino existen ideas de mate de hecho la blanca amenaza en mate en 2 con caballo H4 torre por H7 ¿verdad? como lo evita el negro el caballo está muy lejos de la acción la torre en B8 está triste también ahí como se hace para evitar el mate con caballo H4 y torre H7 bueno pues Anish lo intenta con la jugada más pasiva pero bueno parece ser la única que es torre H8 y ahora pues renovamos la amenaza con rey G4 amenazamos mate en una de nuevo con caballo H4 H5 por parte de Anish Giri tratando de sobrevivir simplemente rey F4 vuelve a amenazar mate en una y aquí simplemente el holandés dejó de sufrir porque tras H4 de nuevo rey G4 no hay manera de parar el mate en G7 ¿verdad? digamos si torre H7 torre 6 jaque rey F7 G6 me zampo la torre me zampo tu torre y hago una damita y me quedo más feliz que una perdí así que bueno esto ha sido la partida del día de la jornada número 8 del super torneo de Bilbao dos rondas por delante Magnus Carlsen liderando el torneo seguido por seguido por ¿quién? ¿por quién? ¿por quién? por Nakamura que se me olvida que estoy tonto y después tenemos a Juanito a Wesley Shaw también ahí acercándose al grupo de líderes en el torneo ya sabéis que los dos que no están jugando demasiado bien Karyaki y Anish Giri en la cola de la tabla así que gente cuidaros a pasarlo bien a portarse bien y nos vemos en la ronda de hoy con comentarios de David Martínez y os veo a vosotros en la partida del día de mañana un saludo y a cuidarse chao chao adiós adiós